En el pasado, un hombre muy sabio dijo que los secretos del futuro siempre estarían ocultos en las historias del pasado, lo que nos lleva inmediatamente a saber quién es Miguel Ángel Silvestre. Así que ya sabemos que se llama Nicky, y pon mucha atención, porque probablemente hoy es tu día de suscribirte, dejar tu like, tu comentario, compartirlo, y probablemente será el día en el que te termines ganando tu tarjeta de Netflix, ya que cada 3.000 suscriptores alguien se lleva una. Ahora sí, ¿qué le pasó a Nicky? Y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos. Primero que nada, vamos a dejar algo muy en claro. Alex Piña dice que no es una historia del pasado, ni tampoco del futuro, sino del presente. Pero, vamos a dejar muy en claro que este hombre todo el tiempo nos miente. Y no está mal, es lo mismo que todas las producciones hacen siempre. Porque por alguna extraña razón, mucha gente se las cree. Si no me creen, pregúntenselo al mismísimo diablo. Lucifer siempre dice la verdad, siempre. Bueno, ese es el tema del video de mañana. Por ahora quiero que le eches bien el ojo a esto. Miguel Ángel Silvestre lleva su chamarra negra, camiseta blanca de tirantes, pantalón de mezclilla, su mascarilla y sus botas. Y cómo iba vestido el muerto cuando Tokio nos lo enseñó. Ahora, curiosamente van a hacer un atraco juntos y ese atraco lo llevan a cabo en un lugar donde solamente se encuentran japoneses. Y, curiosamente, en este lugar lleva una mascarilla muy similar a la que llevaba en el atraco de la primera temporada. Cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. Toma nota, mascarilla que cubre, justo como en la pandemia, chamarra negra, pantalón de mezclilla, botas, camiseta de tirantes blanca. Justa y exactamente como se nota. No estamos empezando bien, vámonos. No, 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 profesor, que a lo mejor se ha confundido. Claro. Así que, queda claro que esta es una historia del pasado y que probablemente el restaurante hasta se llamaba Tokio. Ciudades. Quedamos con ciudades. Bien. Y así fue como terminé llamándome Tokio. Así que muy probablemente lo tiene como un recuerdo del restaurante en el que murió su novio. Y si no puedo llevar mi cuerpo, al menos que escape mi alma. Así que seguramente Tokio se despide con su muerte. Y por eso lo recuerde. Porque al final, su alma volverá con la única persona a la que llegó a amar. Quieto. Alicia vuelve, no en el pasado, ni en el futuro, sino en su presente. En el momento exacto y de la misma forma, porque hasta la gabardina la notas. Así que seguramente, nuevamente, Marsella se nos presente como todo un superhéroe. Agarrando al toro por los cuernos. Ese toro. Ese toro. Ahora, si eres de los que se aferra a que todo lo que dice Alex Piña es verdad, entonces nos acaba de confesar que Berlín está vivo. Perdona, no te he entendido bien. Sí, porque si lo que Alex Piña dijo fue, no es una historia del pasado ni del futuro, sino del presente, con Berlín presente, está vivo. Todos preparados para que yo regrese al mando. Todo tuyo. Lo que me parece excelente, y sé que pasará, pero tiene que ser un secreto. Aquí lo que pasó, es que trató de zafarse de una, metiéndose en otra. Este es un momento maravilloso. Porque si ese no fuera el caso, también nos acaba de confesar el secreto, que es que el novio de Tokio está vivito y coleando. En mi caso podéis pensar que mi suerte fue que aquella bala no me partiera el corazón. Entonces, el amor de su vida sobrevivió a la bala, y ahora traca con Tokio en Tokio para el final de la temporada. Y ni siquiera es domingo. ¡Domingo de resurrección!